¡Sachila, no es ni mañana ni muerte, jajaja! ¡Aquí, chajila! ¡No, no, no! ¡A ver, mira, esta es policía! ¡Son policía, son policía! ¡Son policía, son policía! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, vamos a llevar su mano, permita, por favor! ¡No, no, 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 no! No, fue tanto detención, sino le pedimos que nos explicaran el motivo por el cual ellos se encontraban aquí. Se les cuestionó qué hacían. ¿Cómo iba a venir un funcionario de gobierno? Bueno, pero no se puede explicar el hecho de que venga una persona y traiga alrededor de 100 policías, ¿no? Yo creo que es un acto, les decía, de provocación, de intimidación aquí para el pueblo de Sachila. ¿No? 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 ¿No?